¡Nueva ruleta! Ha llegado el momento de hacer esa ruleta de IF asegurados que tenía hace como unas semanas atrás, pero los equipos fueron básicamente una porquería. Y como quiero despedir el 2017 bien up, bien arriba, dije, vamos a hacer una ruleta rusa. Estuvieron muy flojos de like en el tweet, porque es verdad que pasó muy poco tiempo también, pero pedí 600 likes para hacerlo y va como 400. El problema, el problema es que si no la hago, después los tengo que bancar a todos así. Este es Arpate, ese es un boludo, hijo de rata inmunda. Y no quiero. Hoy voy a pedir récord de likes. ¿25.000? Yo creo que 25.000 likes tiene que ser la medida justa para una ruleta rusa teniendo en cuenta el equipo que hay. Y para de acá en marcha, cada vez que haya sobre de IF asegurado, poder plantearnos una ruleta rusa. Y por qué no ruleta rusa en época de Totti. Pero va a depender simplemente de ustedes. A ver, antes de comenzar me vengo acá a Food Gaming porque hay sobres de iconos. Voy a comprar tres. A ver qué tal. Primero, Larsson. Segunda vez que paqueo a Larsson. Primera vez en Food Gaming. Antes lo saqué una de las recompensas del Team Papa. Bien con ese Modric. A ver, a ver. ¿Y el icono? Bien con ese Ladro. Me gusta ese Ladro pero quiero más porque esto me resulta poco. Uno más. I need one more. Igual vamos a abrir este y uno más. Deco. 540. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No te voy a mentir pero necesitaba un poquito más de monedas. Increíble ese Matuiri. Muy bien ese Toni Kroos. Gundogan. Eh, 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 eh. 349 mil monedas. Y fíjense que el pack vale 230 mil monedas. Por lo cual más de 100k de profit. Nos fuimos para las nubes con ese Aspi. Muy bien. 530. 520 mil monedas. Ponele. Casi lo duplicamos. Bien con ese Leguan. Clave meter uno de esos acá. Con una leyenda o icono de 500 mil. La rompí. 1 millón 67 mil monedas. Vamos con esto que potas son mis favoritos pero por choreo. Porque valen 230 mil monedas. Y a ver lo que paqueo. A ver lo que paqueo. Vengo de casi duplicarlo. Así que puede ser que me coma un piñón. No, no perdí. 300 mil monedas. Uno más, uno más, uno más. A ver cómo nos va. Recuerden que en la descripción. Muy bien. Hay un sorteo de la gente de Food Gaming. Los invito a participar porque se pueden ganar un buen cantidad de crédito. Y abrir y probar suerte con unos packs. Muy buen este profi. Muy buen este profi. Me voy contento. Hemos terminado por ahora. Y ahora sí comienza lo de vos. Eso que viniste a ver vos. Ratita. A ver, a ver, a ver. Cinco sobres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y asegurados de un equipazo. Confirmado de momento. Está el Neymar. Está el Pistolero Suárez. Está el Chino Silva. Hay muchos jugadores de 60 mil, 50 mil monedas. Por lo cual, hay peligro de sangre. El objetivo de likes. Ya lo saben. ¿Cómo es? Si son cinco, el uno se descarta. Tres se descarta. Y cinco se descarta. Por lo cual, solamente este y este van a ser míos. Este. Este. Y este. Los voy a tener que descartar. En realidad no sé por qué. ¿Por qué? Porque no estoy obligado. Eso es lo que más me jode. Pero tengo como una cierta adicción a la adrenalina de la ruleta. No sé si les pasa a ustedes. Porque el morbo de ustedes es porque el perjudicado soy yo. Pero mi morbo es porque el perjudicado soy yo. No lo entiendo. A ver. Primero. Se descarta. Recién salió el equipo de la semana hace minutos. Tengo miedo que estén fresquitos los Neymar y los Pistoleros Suárez. Primero. Te lo pido por favor. Se descarta. Por favor. Me muero. A ver ese if. Bueno. Bueno, bueno. Duele. ¿Por qué duele? Porque me dio 85 if. ¿Cuánto vale este? 50.000 monedas. Ponele que vale 40.000 monedas. Lo estoy descartando. Puede ser peor. Suárez. Neymar. Chino Silva. Entero. Como está. Lo descarto. 10.370 monedas para el club. Acá tiene que ser la bomba. Acá. O en el que viene no. En el otro. A ver. Te paro de pecho, Ney. Te paro de pecho. A ver. A ver, a ver, a ver. Alemán. Portero. Yo sabía que Neuer no estaba. Pero como no conozco otro arquero del Bayern. ¿Cuánto jugó Ur-Reich? Sobre número 3 de la ruleta está acá. 3, 4 y 5. Este lo tengo que descartar. Te lo pido, por favor. Me voy a dar vuelta porque no lo quiero dar. Por favor. Por favor. Por favor. Bueno. Bueno. Bueno, 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 bueno. Otro caminante. ¡Otro caminante! Los caminantes tengo que descartar. ¿Por qué no viene alternado? ¿Por qué no viene alternado? Escúchame una cosa, ratas. Amigos del quesito. Segundo caminante que tengo que descartar. 25.000 likes, ¿eh? 25.000 likes porque no vuelvo a pasar por algo así, ¿eh? Juro que no vuelvo a pasar por algo así. ¡Uuuh! ¡Es acá! Porque si es acá, cago. Es acá donde me tiene que tocar una bomba. Es por el último sobre. Me quedan dos. El único que me pertenece es ese. Haceme zafar. Te pido, por favor. Pistolero Subarzo Neymar. O un chino Silva en su defecto. ¿Otra vez? Tanto me quejé antes de que el arquero que caminaba lo tenía que descartar. Es mío. 85.000. Camina mío. Y tengo la esperanza que en el último que tengo que descartar, me toque una bosta. López, querido, te mando a la lista de transferible porque en nada ya te vendo. En nada te vendo y voy a abrir el último. De este sobre depende que no me coma una piña y me dije la morra así, ¿eh? Dos caminantes descarté. Por ahora me la banco. 25.000 likes si quieren seguir con ruletas de If, de Toti, de lo que sea. Último sobre, te lo pido por el amor de Dios. Piedad. Piedad. A ver. Es un joder de pez. Lo descarto. Lo descarto. 9.000 monedas. Y esto ha sido todo. Amigos, esto ha sido todo. No olviden suscribirse si es la primera vez que han llegado al canal. Muy cerquita de los 300.000 suscriptores. Y me encantaría poder llegar antes de fin de año. 25.000 likes o never more. Never more. Nunca más. ¿Me entendiste, no? Amigo del quesito. No. 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 No.